Y a gozar con este... ¡Chairito! ¡Con alegría de todos! ¿Quién no ha tenido en la vida Amarguras y con rocas Al ver más quita las hojas De mi ilusión más querida ¿Quién no ha tenido en la vida? Amarguras y con rocas Al ver más quita las hojas De mi ilusión más querida Todo lo fue el amor Solo el dinero lo vencés Todo lo más quita el tiempo Y la muerte no acaba Ahí lo tienes mi corazón Si quieres matarlo puedes Pero como tú estás dentro Si lo mandas también mueres A ver las callitas arriba ¡Viva! ¡Abrilla! ¡Abrilla! ¡Viva! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Viva! ¡Ahora sí que suene! ¡Y eso qué bonito, qué bonito! ¡Viva! ¿Quién no ha tenido en la vida amarguras y con hojas? Al ver machitas las hojas, de mi ilusión más querida. ¿Quién no ha tenido en la vida amarguras y con hojas? Al ver machitas las hojas, de mi ilusión más querida. Todo lo puede el amor, solo el dinero va a vencer. Todo lo manchita el tiempo y la muerte lo acaba. Ahí lo tienes mi corazón, si quieres matar no puedes. Pero como tú estás dentro, si lo matas también mueres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!